¡Suscríbete al canal! 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 También te lo cierran porque O sea, porque claro, yo en mi Paypal Tengo agregadas, bueno, pues una serie de cosas Por ejemplo, la tarjeta de crédito, no sé qué Entonces esas cosas están en el Paypal Y si me lo cierran, pues aunque me creo Otro Paypal, no los puedo meter, entonces ¿Sabes? No puedo ganar Dinero mismo con YouTube, así que bueno, básicamente Estos vídeos los estoy viendo Por puro entretenimiento, o sea, ya desde hace Tiempo, bueno, pues no puedo Ganar dinero con YouTube, así que básicamente lo hago por Entretenimiento, ¿sabes? O sea, tampoco me importa Mucho ganar dinero con YouTube, porque tampoco, no sé Tampoco es lo más importante, para mí Lo más importante es hacer vídeos porque me divierten A mí, ¿vale? Porque me divierten a mí Y para divertir al resto, o sea, a mí el dinero la verdad es que Me da un poco igual, ¿sabes? Tengo 15 años, así que el dinero Me lo dan mis padres, así que básicamente eso Así que bueno, vamos a dejar el vídeo por aquí, espero que os haya gustado Este vídeo es básicamente un poco más serio de lo normal Quería, pues, sincerarme con vosotros y hablar un poco con vosotros Y bueno, espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima, adiós